Hasta el mediodía de este lunes la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Capitalina había infraccionado a 61 conductores en las inmediaciones de zonas escolares por cometer faltas al reglamento de tránsito, principalmente por estacionarse en doble fila, pasarse el alto y no obedecer a los policías de tránsito. Por la mañana, al supervisar el operativo de vigilancia implementado por la Policía Capitalina, Zulma Eunice Mata Campos, subsecretaria de Participación Ciudadana, dijo que además de supervisar el regreso a clases con 28.000 policías y 2.582 cámaras en las inmediaciones de los planteles educativos de la Ciudad de México. Además se creó un megachat interinstitucional con diversas dependencias gubernamentales para brindar apoyos de seguimiento a denuncias y quejas que se presenten en los docentes, así lo informó.